¿Qué es la licencia por violencia de género? Mira, ATE nos acercó a este proyecto de incorporar al Estatuto del Empleado Municipal la figura de la licencia por violencia de género. Nos parece muy atinado porque es salir de un estigma de que el maltrato es una enfermedad cuando no lo es. Tiene que ver con una cuestión social, con una cuestión cultural, en donde en el ámbito laboral se puede observar también por esto de las diferencias en las relaciones de poder. Específicamente esta licencia que hoy se votó y es ordenanza, incorpora esta figura de la licencia por violencia de género y lo que hace es, primero, asegurarle a la víctima todo un entramado de un trabajo interdisciplinario de contención, la misma ordenanza exige a los agentes intervinientes el secreto de sumario, por supuesto, para preservar la identidad de la víctima, de las personas que hacen de testigos y de la investigación misma, incluso cuando se retiren en el cese de sus funciones, que es una cosa que quedó muy clara y está bueno rescatarlo, la licencia es por 30 días, continuo o discontinuo, con la posibilidad de renovarlo por igual tiempo, de acuerdo a lo que dice la ley provincial. Y otra cosa que tiene la licencia, la ordenanza, es que aclara que esta licencia bajo ningún punto de vista puede alterar, digamos, el recorrido laboral y la trayectoria laboral en términos de su legajo, de la trabajadora que la solicite. Bien, esto se puede dar seguramente de manera paralela a lo que la justicia, por otro lado, tomando los caminos legales que parten de la propia denuncia, tiene que realizar. Exactamente, ahí es como que hay que dividir. La denuncia en el sistema penal la tiene que hacer la persona, por eso lo que se articula acá, y esto es importante destacarlo, la ordenanza también obliga a que en el Tribunal de Cuentas, en el Consejo Deliberante y en el Departamento Ejecutivo Municipal, de alguna manera diagramen sus propios protocolos. ¿Por qué? Porque una cosa es esta investigación que se hace adentro del ámbito laboral y otra cosa es la denuncia penal que tiene que hacer la persona que es víctima de violencia. Lo que hace esta ordenanza es articular todos los medios para poder acompañar y poder garantizar esta violencia. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decíamos recién, hay que empezar a llamar a las cosas como son, visibilizarlas, darle el nombre que tiene y darle el tratamiento adecuado. Nadia, en la cuestión del sueldo, ¿tiene alguna injerencia? Eso se agregó específicamente, se aclaró en un artículo que no tiene injerencia alguna, incluso en extras que la persona por ahí cobra por horas extras, bueno, por cosas que cobra extra, tampoco estaría tocándose si esta persona entra en este tipo de licencia. Bien, ¿cuál es el ámbito puntualmente de aplicación de esta ordenanza? Todo el ámbito público municipal en los tres poderes. Está bueno decir que queda un paso más, que es muy importante y que es armar los protocolos para los tres poderes, porque de alguna manera es plasmar y garantizar reglas de juego claras a la hora de activar esta licencia, porque de alguna manera diagraman los pasos que también, por supuesto, son perfectibles, los protocolos siempre son perfectibles, siempre se van acomodando a las nuevas realidades, a las distintas particularidades de los sujetos, pero digo, está bueno decir que la ordenanza prevé que se armen estos protocolos, o obliga a los poderes, porque de alguna manera siguen resguardando esto de no revictimizar a la víctima. Muy bien. ¿Se da algún tipo de lugar a duda en estas circunstancias, es decir, de que se pueda utilizar este artilugio frente a situaciones que quizás se comprueban que finalmente no era violencia? ¿Vos sabés que eso lo plantean mucho? Y dicen, es delgada la línea entre el uso banal de la causa feminista y el hecho real. Yo creo que no es delgada la línea porque la estadística es contundente. Una mujer cada 24 horas muere por feminicidio en Argentina. Creo que no es delgada la línea. Creo que tiene que ser una política pública municipal que el Estado tiene que hacerse cargo porque volvemos a decir, la violencia de género no es una enfermedad. Es una cuestión social que tiene que ver con el entramado de vínculos en las relaciones de poder.